Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Kari y más. Hoy, amigos, vamos a hacer un tag, el cual fui nominada por Lily. Muchas gracias amiga Lily por haberme nominado. Si no la conoces, aquí abajito en la cajita de descripción te estaré dejando su enlace para que vayas a visitarla. Bueno, el tag es el tag de la limpieza y consta de 12 preguntas. Y en esta ocasión te voy a dejar lo que hago en el día para que me acompañes. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Prefieres limpiar de día o de noche? Yo prefiero limpiar en la mañana. ¿Sí? Me levanto tempranito para empezar a sacudir. ¿Haces limpieza profunda? Sí. Hago limpieza profunda cada 15 días. Primero hago por los cuartos y a los otros 15 días me toca la cocina y así voy. Este, número 3. ¿Te gusta escuchar música cuando haces limpieza? No, no, no escucho música. Me gusta, este, ver videos. Este, número 4. ¿Tienes un orden para limpiar? Sí, comienzo siempre por la cocina. Número 5. ¿Tienes patio? ¿Lo limpias a diario? Sí, tengo patio. Y no, yo no lo limpio. El que lo hace es mi esposo. Él se dedica a barrerlo y riega las plantitas. Él, por lo general, es lo que hace todos los días. En cuanto se levanta, él va a barrer el patio y riega las plantitas. Número 6. ¿Cada cuánto compras productos de limpieza? Cada que voy al súper, si me hace falta, lo traigo. Por lo general, el cloro me dilata un mes. Y el jabón para lavar ropa, sí, es cada 15 días. Número 7. ¿Qué es lo que más te gusta limpiar? En general, me gusta limpiar toda la casa. Disfruto limpiar. Número 8. ¿Qué es lo primero que limpias cuando te levantas? Bueno, en cuanto me levanto, me limpio lo que es la tarja, donde voy a colocar los trastes cuando lavo. Los trastes, la mesa, el comedor, la barrita y la estufa. Es lo primero que hago en cuanto me levanto. De qué hacer. Número 9. ¿Qué te gusta más? Trapear o barrer o lavar el piso. Bueno, en general, siempre, este, pues, todos los días trapeamos. Mi piso es rústico y cada 15 días lo lavamos. Número 10. Entonces, herramienta de trabajo que no te debe de faltar. Bueno, por lo general, este, es la escopa, el trapeador, el recogedor, los trapitos con los que sacudo, el cloro, el fabuloso, es lo que siempre tenemos, ¿sí? No me puede hacer falta porque es con lo que más, es lo con lo que siempre estoy, este, con lo que siempre trabajo más, ¿verdad? Como todas las amas de casa. Bueno, número 11. ¿Qué desinfectante favorito? ¿Cuál es su desinfectante favorito? Pues, yo utilizo el cloro para lo que es el baño y para trapear. Me gusta mucho el cloro. Y para lavar las frutas y verduras utilizo lo que es el vinagre blanco. Eso. Y número 12. ¿Qué haces cuando terminas de limpiar? Ah, pues, por lo general, este, ya a partir de las 4, ya recogí lo que es la cocina, ya lavé los trastes y, este, levanto lo que sobró de comidita, lo refrigero y ya me vengo a la recámara a descansar porque, este, ya me estoy cansada y ya me acuesto un rato hasta las 8 de la noche estoy ahí viendo televisión y ya después me levanto para hacerle la cena a mis hijos y ya, ahí acaba mi día. Lavamos los trastes, secamos y a dormir. Bueno, amigos, esas fueron las 12 preguntas del tag de la limpieza. En esta ocasión voy a nominar a tres amigas que aquí abajito en la cajita de descripción te estaré dejando sus enlaces. Ella es Isa Organiza y más. Maynoria Vlogs, mi hermosa amiga también. Mi bebé Mi Mundo. Si no las conoces, te invito a visitar sus canales. Tienen muy bonito contenido. Espero las puedas ir a visitar. Bueno, amigos, ellas fueron mis nominadas y eso ha sido todo. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por ver mis videos. Y si te gustó, regálame un like. Y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Primeramente, Dios. Adiós. Espero que te guste este... Así como lo hizo el tag. Adiós.